¡Hey gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y después de un poquito más de 10 años de estar en YouTube haciendo videos constantemente este es mi rostro, creo que finalmente ya se darán cuenta porque es que no lo saco en todos mis videos es un rostro de radio, no de cámara así que, pero bueno, la razón de este video, de este video un poco fuera de lo normal como quien dice es, pues, quiero contaros un poquito de historia personal, cortito, porque vamos, tengo 43 años y si les empiezo a contar desde que nací como que, no, no así que, comencemos, le parece hace un poquito más de un año, en la empresa donde estaba trabajando se empezó a mencionar la cuestión de la fusión quien ya ha estado en una empresa que se fusiona sabrá que es casi de ley, si usted quiere que los fusionados, es decir, los absorbidos más bien, son los que finalmente terminan un poco en la cuerda floja, ¿no? sin embargo, la empresa, muy humana, cosa rara de encontrar en estos tiempos en el ámbito empresarial, decidió ofrecernos un pequeño trato si ustedes quieren, se retiran, les damos su dinero, lo que les corresponde más un pequeño porcentaje adicional y otra serie de beneficios que ninguna otra empresa yo que tengo años de estar trabajando, tenía años de estar trabajando no se había dado jamás ahora obviamente el dinero pues más que bienvenido el dinero fue digamos que efectivamente más de lo que nos correspondía pero pues que todo se acaba sin embargo y obvio que todavía afortunadamente no hemos llegado hemos, pues mi familia y yo no hemos llegado a esas a esas fronteras menos mal sí decidí dos cosas en primer lugar empezar a dedicarle mucho más tiempo a esto de hacer videos a esto de crear contenido 3D para ofrecer en mi Patreon y por supuesto que también para que ustedes lo bajen totalmente gratis tanto desde mi Patreon como desde mi blog pero también al mismo tiempo pues había que empezar a buscar otra cosa sin embargo en este país en mi país El Salvador después de los 35 es prácticamente llegar a la edad del pecado ya encontrar trabajo es mucho más difícil que si uno tiene menos de 35 dígamoslo ahí así que como le repito pues esta esta idea de seguir creando contenido pues obviamente se mantiene y pues precisamente la 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 digamos que la idea de crear la cuenta de Patreon era también pues obviamente para tratar de ganar benefactores y subsanar un poco las digamos los pagos necesarios afortunadamente no soy una persona de las que se endeudan menos mal así que pues que deudas grandes no hay pero pues obviamente el resto de cosas se mantiene ¿no? casa electricidad alimentos etcétera ¿no? así que pues bueno obvio la búsqueda de trabajo continúa pero con esta edad es un poco complicado ¿ya? aquí viene todo esto es precisamente porque pensando en ello he hecho algunos algunas mejoras digamos en mi cuenta de Patreon y las mejoras son digamos a nivel de contenido es la idea es ofrecer un contenido un poco más fuerte porque esta wey estaba como que poniendo contenido de forma bastante aleatoria es decir hey esto salió bien lo vamos a subir a Patreon esto está decente lo subimos a Patreon ahora he hecho una reclasificación y digamos de de los premios entre comillas para para mis benefactores y pues la la idea como le repito es como que ofrecer un contenido una forma de contenido un poco más ordenada con la esperanza de que resulte pues por supuesto mucho más atractiva para las personas que estén pensando en convertirse en mis benefactores a través de Patreon ahora también mucha persona muchísimas personas en realidad me han preguntado que es esto de Patreon y pues es una plataforma en la que uno puede ustedes pues en el caso de los benefactores se suscriben a esta cuenta de Patreon a mi cuenta y mensualmente se les va a estar descontando una cantidad la cantidad puede ser tan importantísima como un dólar créame es increíblemente importante se lo digo muy en serio como un dólar hasta pues bueno la cantidad que usted desee yo soy benefactor de Patreon de un par de personas ya desde hace un par de años también y pues le puedo dar fe y testimonio de que pues lo que dicen que descuentan es exactamente lo que a uno como benefactor se le descuenta luego ya a la hora de entregar el dinero pues obvio Patreon se queda con un pequeño porcentaje y el resto pues se le entregan a uno como 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 creador como artista digamos y pero es eso eso es la plataforma de Patreon ahora como se puede usted convertir en un benefactor mío a través de Patreon esa digamos es la segunda parte de de este video en donde ya nos movemos a la computadora y yo le explico más o menos como va la cuestión pero inicialmente por eso quería como que hacerlo un poco más personal en primer lugar porque aunque parezca extraño hubo un par de personas me han dicho hey queremos verte la cara yo sé que después de esto me van a decir no ¿sabe qué? mejor no pensándolo bien quédate solo con la pantalla de la computadora se los advertí pero dije yo ¿por qué no? no tenía nada que ver al menos al principio con las cuestiones en la computadora así que pues ¿por qué no mostrar el rostro? este rostro alejentado por primera vez en más de 10 años tengo más de 500 videos en YouTube se puede imaginar y una cantidad de material para bajar pero bueno le decía ¿cómo vamos a convertirnos en benefactores de Patreon se lo explico ahorita en estos precisos instantes de momento este rostro se retira gracias infinitas a usted que me está viendo y que me sigue a través de YouTube y que me ha venido siguiendo a través de los años de verdad en serio con toda la sinceridad del mundo gracias like en serio y para las personas que ya son mis benefactores en Patreon wow ustedes son fantásticos porque creen en mí porque les agrada el contenido que de momento pues estoy posteando en Patreon en Patreon digamos que casi de manera por lo menos mensual seguro gracias de verdad de verdad ustedes ayudan no tienen idea de cuánto a que esto siga adelante así que pues nada nos movemos a la computadora cuídense paz pues bien ya que estamos acá déjenme comentarle esta es mi página de Patreon y acá acá arriba está la dirección que como usted se dará cuenta pues es relativamente sencilla es la dirección de Patreon www.patreon.com pleca y mi usuario que es a Guatemala así que una vez está usted ahí y está interesado en convertirse en mi benefactor pues no tiene más que darle clic aquí donde dice become a Patreon así que le damos clic y luego usted selecciona prácticamente con cuánto usted desea colaborarme de forma mensual usted puede o bien seleccionarlo desde acá entiéndase que un dólar ahí queda pero si escoge el de 3 bueno podría ser 1 o 2 aquí arriba si escoge el de 3 puede ser 3 4 si escoge el de 5 pueden ser 5 6 7 8 o 9 dólares porque el siguiente por supuesto es el de 10 y así sucesivamente una vez usted haya escogido por supuesto digamos el del dólar le vamos a dar continue aquí usted pone prácticamente la confirmación su nombre completo su correo electrónico confirma su correo electrónico el respectivo password que usted acá usted le está diciendo a Patreon ok usted de acuerdo con términos y servicios le da clic ahí donde dice I'm not a robot y posteriormente pues prácticamente tendría que poner su información digamos de la tarjeta si ah wait aquí sería Alberto Chávez ups y de nuevo ¿qué me pasa? ok lo dicho y aquí ponemos pues cualquier cosa el password respectivo estoy de acuerdo con términos y servicios no soy un robot y luego sign up esto es en caso de que usted no tenga una cuenta de acuerdo si usted ya tiene una cuenta como es mi caso pues obviamente solo hay que poner pues la 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 dirección de correo electrónico y el password respectivo ahora claro yo no puedo ser benefactor de mí mismo porque tú no sé cuál es el chiste cierto así que pues venga vamos solo después de esto prácticamente usted pone las señas digamos de su tarjeta de crédito o de débito y pues usted se convierte en mi benefactor para el tiempo que usted desea en el momento que usted decida ya no serlo pues no tiene más que desuscribirse sin ningún problema y sin ningún compromiso por supuesto y sin ningún tipo de sentimientos difíciles sentimientos duros de mi parte en fin le comento finalmente quiero comentarle qué se lleva dependiendo de lo que usted me aporte mensualmente en primer lugar bueno el de un dólar pues mi total agradecimiento y como le decía yo hace un ratito sinceramente agradecido con quien ya es mi benefactor y también aparece pues su nombre al final de cualquiera de mis tutoriales o de los videos en donde hablo de libros o cómics ahí va a aparecer el nombre de las personas que ya me están colaborando obviamente pues las personas con las que más que más me colaboran es decir que más dinero me aportan van a aparecer primero y como que en letra un poquito más grande es lo menos que puedo hacer sin embargo bueno si usted me colabora con tres dólares en adelante es además del agradecimiento el nombre su nombre en mis videos también se lleva una copia de baja resolución de los ya sea de un vehículo de bueno más bien de un paisaje con el vehículo del mes mensualmente quiero voy quiero no voy a estar subiendo por lo menos un vehículo o un personaje en un paisaje determinado así que quienes me aportan de tres dólares en adelante se llevan un renderizado de baja resolución de cinco dólares en adelante se llevan además de mi agradecimiento de aparecer en mis videos y de este render de baja resolución un render de alta resolución estamos hablando de un render de aproximadamente cuatro mil por tres mil y fichas estamos hablando de pixeles quiero decir pues un render de alta resolución las personas que además me aporten de diez dólares en adelante se llevan todo lo anterior todo lo que ya le mencioné más el archivo punto blend entiéndase que usted puede bajar el archivo punto blend y puede hacer con él lo que quiera puede modificarlo puede utilizarlo en lo que quiera puede rillearlo si es que no está rilleado ya y utilizarlo en sus proyectos personales eso es como quien dice el permiso adicional y finalmente quienes me aporten de veinte dólares en adelante se llevan no solamente el vehículo y o personaje del mes sino que también digamos la escenografía entiéndase por escenografía pues el hecho de tener por ejemplo acá de este que ve usted acá vamos a intentar hacerlo más grande si es que me lo permite ahí va ok de esta imagen usted se lleva si me aporta diez dólares en adelante pues se lleva este vehículo esta especie de de camión antigravitacional si es de veinte dólares en adelante pues se lleva el vehículo y se lleva la escenografía entiéndase estas dunas estos hongos enormes por supuesto que la escenografía implica que no necesariamente va a ser un mundo entero cierto es decir va a ser lo que ve usted en pantalla prácticamente es de acaso un par de cosas adicionales pero no más de eso es decir la escenografía entera que me ha servido a mí para poner esta imagen en su lugar como quien dice de acuerdo así que pues nada damas y caballeros esto es lo que yo les quería decir además antes que se me olvide también mensualmente voy a estar subiendo por lo menos un premio totalmente gratis para quien quiera que lo desee bajar aquí en mi cuenta de Patreon para este mes tengo precisamente a esta muchachita que ve usted acá que es este archivo que usted tiene acá este que dice katana.blend se lleva la katana más la mesita en realidad la mesita es un pequeño pues un círculo nada más extrusionado con unas texturas y también el pbr todo esto va empaquetado en el archivo .blend así que pues eso damas y caballeros eso es repito en caso de que usted esté pensando en convertirse en mi en mi benefactor a través de Patreon así que de nuevo una vez más quiero darle las gracias no solamente a usted que me ha venido siguiendo a lo largo de los años a través de mis videos de YouTube o que me sigue en redes sociales sino también y muy 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 especialmente a las personas que ya son mis benefactores y que me están contribuyendo con una cantidad determinada de forma mensual gracias de verdad no tienen ustedes una idea de lo mucho que significa para mí no solamente ahora pues vamos ahora porque pues como yo comentaba anteriormente pues que estoy tratando de de ganarme la vida a través de esto sino que simplemente desde siempre porque creen en mí porque creen en lo que hago porque creen que puedo ir perfeccionando la técnica día día tras día y créanme que así es y eso significa mucho para mí así que de verdad muchísimas gracias a todos a todas y pues nada de verdad le agradecería infinitamente que me ayude a convertir este sueño de convertirme en un artista digital en realidad y de vivir de esto pues sobre todo como le comentaba yo anteriormente es un poco complicado conseguir trabajo ya llegada a una edad al menos aquí en mi país en todo caso damas y caballeros si ustedes están interesados pues ahí tienen la forma de cómo pueden convertirse en benefactores si no si no puede porque obvio que no todos tenemos esa disponibilidad económica si no puede sabe con qué me puede ayudar increíblemente es dándole like suscribiéndose a mi canal de youtube compartiendo los vídeos que ven en youtube a través de youtube a sus redes sociales porque así pues la comunidad de youtube de mi canal crece y pues además de que la posibilidad de encontrar más benefactores crece lo más importante es que el conocimiento se va haciendo más universal así que nada llegamos hasta acá dejo de aburrirlo infinitas gracias por prestarme su atención en esto que hoy no tiene nada que ver directamente con el tipo de tutoriales o de vídeos en general que yo subo a mi cuenta de youtube gracias por la paciencia también porque sé que no siempre es agradable estar escuchando este tipo de temas que yo he tratado esta cuestión de cuestiones económicas pues así que gracias por la paciencia y pues nada nos vemos en los siguientes tutoriales en los siguientes vídeos de libros cómics y más hasta entonces infinitas gracias gracias Gracias.